es eco charly 1 delta juliet operando la estación del radio club eco alfa 1 romeo charly india adelante muy bien pues eco alfa 8 delta gol sierra con eco charly 1 delta juliet operando eco alfa 1 romeo charly india como te digo también muy fuerte a pesar de esta tormenta severa que tenemos que se viera anoche las luces del norte tan al sur como en canarias ya es la leche pero bueno con todo y con eso esperemos que no se repita el efecto carrington o el evento carrington que si se repitiera hoy en día me parece a mi que vamos a pasarlo muy mal de todas formas mientras tanto pues nada a disfrutar de esta propagación tan extraña que nos está dejando bandas cerradas pero de vez en cuando grandes alegrías y sorpresas como esta eco alfa 8 delta gol sierra eco charly 1 delta juliet operando eco alfa 1 romeo charly india un abrazo oye roger si efectivamente bueno comentarte que desde el 6d se veía perfectamente pero perfectamente lo que es la aurora y bueno la verdad es que fue espectacular de un color rojo y bueno vamos a ver si hoy también se nos repite y si vemos que la cosa está igual pues subiremos para arriba como no para poder sacar unas buenas fotos a ver si la podemos coger pues muchísimas gracias muchísimas gracias por haberte hecho presente si señor tenemos por aquí un 8,67 me está marcando una tormenta severa y la verdad que bueno si que se nota si que se nota cuando de repente te da el golpe porque bueno te no escuchar te tapas a escuchar o al revés es algo increíble pues nada si si hay que aprovechar que es una cosa histórica no lo que está pasando no pasa en años y hay que aprovechar si se puede subir a al monte cuando cae el sol pues para poder verlo y que por lo visto las cámaras si que lo detectan más fácilmente que el ojo humano así que nada ese pequeño detalle te dejo que continúe es que tienes ahí bastante clientela tengo la antena orientada hacia el sur más o menos hacia tu posición y estamos aquí pues mejor que en brazos un abrazo eco alfa 8 delta con sierra eco alfa 1 remer charly india estación de radio club ronaves radio un fuerte abrazo 73 un abrazo